Acurrucadita a mí, pero bien juntita así, sentir los suspiros de amor, los latidos de tu corazón. Acurrucadita a mí, tener tu boquita así, y en el embelezo de tus dulces besos cantarte yo así. Toda la vida tan solo eres tú para mí, todo el encanto se encierra muñequita en ti. Acurrucadita a mí, cantarte quedito así, todas las ternuras que por tu hermosura yo siento por ti. Música Toda mi vida tan solo eres tú para mí, todo el encanto se encierra muñequita en ti. Acurrucadita a mí, cantarte quedito así, todas las ternuras que por tu hermosura yo siento por ti. Música 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 Música